Muy buenas a todos gente, que tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal Le doy la bienvenida a un nuevo video, en este caso Del último día en la tierra, o las de Ionet Como tu le quieras llamar, da exactamente igual Vale, tenemos las mismas misiones del capítulo anterior, juraría Pero bueno, algo, una como esta El caso es que ya estas me salieron Sinceramente, prefiero más estas misiones Que no la de ir a buscar el té verde Más que nada porque es más lioso, no? Tener que ir ahí a las zonas y demás a buscarla En este caso, esta misión ya sabéis perfectamente Que es la de limpiar todos los zombies que están por aquí Esta sería la de recolectar algo de arroz Y esta sería la de alimentar al caballo de la amiga Vale, ese caballo que tanto quiero Vamos poniendo esto ya, vale? Para que se vaya haciendo lo que nos liamos con las misiones y demás Que son 15 minutos, es bastante poco la verdad Vale, vamos a alimentar al caballo Que por cierto, si lo doy si cree Ay, que no le pasa nada Solo era por probar, vale gente? No es que... Vale, una misión completada Bueno, vamos a limpiar esto rápido Vale, perfecto Esta parte la tenemos Y algunos suscriptores me han recomendado Que me ponga en el centro Con el arma en automático Me han dicho que así De una forma u otra Realmente Conseguimos ganarle, vale? En el vídeo anterior Gente, le metimos una paliza bestial Vale, pero bestial Me había puesto a las botas Que por cierto, me las voy a poner ahora también Vale, por si se tiene que mover Que se mueva un poquito más rápida La bota de SWAT Y me planteé por aquí Con la Vintores, vale? Que es el francotirador Y antes de que llegaran al círculo Pum, pum, pum Todos en el suelo Vamos a hacerlo, vale? Le doy el golpe Bum Venga Y automático Vale Vamos, empate Está en automático, vale gente? Sin moverme Como me habéis recomendado 5-2 Menuda paliza Le estamos dando ahora mismo 6-2 Vale, teníais toda la razón del mundo ¿Veis? Algunos me dicen Pero por qué le haces caso a tus suscriptores Pero cómo no le voy a hacer caso Si es que son los Amos Son los Amos De este juego De verdad No sé cómo se empapan tanto Que es que Nunca fallan Vale Tenemos esta completada Esta y nos quedaba la del arroz ¿Qué tendrá? ¿Qué no tendrá? ¡Oh! ¡Qué bueno tíos! Encima mirad Este es el arma El M16 Que gasté En uno de Bueno, ahora mismo La que acabo de gastar Vale, iba a decir Uno de los capítulos anteriores Pero no, no Es la que acabo de fundir Me la acaban de dar otra vez Así que chapó Por cierto Mirad una cosa Esto ¿Vale? Lo dejé yo aquí ayer Tío Lo dejé aquí ayer Es más Vamos a hacer una prueba ¿Vale gente? Para el próximo Voy a coger esto Por supuesto La parte de arriba La armadura Que está guapísima Ya os dije Que yo no la quiero gastar ¿Vale? Quiero dejarla ahí Porque se supone Que esto no se va a perder En el evento Y como recuerdo La vamos a guardar Va a ser nuestro Preciado tesoro Tengo el casco Ahora tengo la pechera Y me faltaría lo que es Las botas ¿Vale? También tengo el arma Por supuesto Es que mirad Está guapísima tíos Pero guapísima ¿Vale? Esto es para guardarlo En la caja fuerte Para tenerlo Como oro tíos Porque además parece que está Bañada en oro Y todo La verdad que está muy guapa Esta armadura Y ya les digo que la pienso Guardar como recuerdo No quiero ni gastarla Ni nada por el estilo Vale Como quiero hacer la prueba ¿Vale? De comprobar Si es verdad Que si dejamos las cosas aquí Aparecen al día siguiente ahí ¿Vale? Vamos a dejar esto Y esto lo vamos a volver A dejar aquí ¿Vale? Y mañana Vamos a comprobar En el evento nuevamente Si realmente Eso se queda ahí Y nos da algo Estaría guay ¿Eh? No lo sé Estaría bastante chulo Imaginaros que nos vamos A la zona verde Por ejemplo ¿Vale? Vamos ahí Dejamos algo en la caja Y cuando vayamos Nos sale el loot nuevo Más lo nuestro ¿Vale? Pero os prometo De hecho lo podéis ver Que esto lo dejé ayer aquí Hoy vamos a dejar la cuerda Y esto Bueno no Vamos a dejar esto solo ¿Vale? Por si acaso la vayamos a buguear Esto solo Como se dejó Pero mirad tíos Mirad que cosa más bonita Loco Que guapo Locos Y eso que no está completa ¿Vale? Me quedan las botas Gente Lo demás está todo Imaginaros aquí Por un momento dado Ahí entrenando Aquí como un samurai ¡Vale! 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 La caja troll Vale Aquí dice caja desconocida Pero para mí que dice La caja troll ¿Por qué? Porque no hay día Que no me dé moneda Es más No tiene moneda Aparentemente ¿Vale? Miramos y no hay moneda El que es Es que mira Si me da moneda ahora Sin haber moneda A mí me da algo A ver Vamos a coger Dame laca Aunque sea Dame laca Aunque sea ¿Eh? ¿Eh? ¿No me va a dar las pieles? Bueno Me da un botico Gente Épico ¿Vale? Me acaba de dar algo Totalmente nuevo Menos mal ¿Vale? Diferente Por Dios Ya lo necesitaba Ah No espérate Es que no hay moneda Claro Me tenía que dar algo diferente Menos mal Tengo tanta mala suerte Que Kefir Ha dicho Bueno bueno A sajón siempre le sale monedas Vamos a quitársela de la caja ¿Vale? Para que no le vuelva a salir Porque aunque haya una O la mitad de una Me va a salir ¿Vale? Vamos a farmear un poquito de madera Porque la verdad Que estos días Con el rollo del evento Dios Me he dejado estar un montón Con el tema del farmeo Y atención una cosa ¿Vale? Hay un suscriptor Que me ha retado A poder llenarme El inventario Por completo De roble Me gustó muchísimo Esa idea Y probablemente Estos días Lo traiga ¿Vale? Gente Casi seguro Vamos A ver si nos cuadra Y nos sale algo De Teberte Más que nada Para tenerlo guardado Por si acaso Mañana Que creo que sería El último día de la misión Vale mirad Me salió Pues Por lo menos Ya tener algo preparado Y farmeado Sin necesidad De volvernos locos A buscarlo justo En el momento de la misión Pero bueno Vamos a llevarnos Sobre todo Algo de madera La verdad Es que me interesa De esta madera Ahora mismo Para seguir mejorando Las paredes De nivel 2 ¿Vale? Dentro de la casa Ya luego me centraré En el roble Sobre todo Para empezar a mejorar Las paredes A nivel 3 Que ya sabéis que He mejorado una pequeña parte Que es la de La de fuera O sea la principal Por donde entramos Esa es la La que he mejorado La que más todo mejorada Pero ya luego Nos entraremos Un poquito más adelante Sin ningún tipo de problema Gente No se olviden Que en la descripción Os voy a dejar El discord ¿Vale? Por si queréis entrar Estáis todos Totalmente invitados No hay ningún tipo De problema Todo el que quiera ¿Vale? Para el que no sepa Lo que es el discord Es básicamente Un programa de voz En el cual Bueno Podemos interactuar Podemos hablar Y podemos hacer Un montón de cosas Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Estáis todos invitados No hay problema De verdad gente Entrad Invitar a vuestros amigos He estado hablando Con suscriptores Y todo Así que Es un honor Tenerlo por ahí Vale Dame la echuela Ya que se me va a romper esa Pues me quedo con tu echuela ¿Veis? El tío ha venido justo a tiempo Locos Ya que hemos dejado La zona verde Totalmente limpia Voy a ver si ya terminó De cultivarse el arroz Creo que no lo tenía que hacer Si no recuerdo mal Solo cultivarlo Espero que sí A ver Vale sí Perfecto Perfecto Vale ¿Qué hago con esto? A ver cómo me organizo Un poquito el inventario Porque me he venido Con todo tíos Listo Tú para aquí Y tú para aquí ¿Vale? Vale Todo completado Gente Perfecto Lo que nos hemos ido A la zona verde Para farmear un poquito Aprovechar el tirón Pues se ha ido haciendo Ahí está Y me sigue diciendo Junto a tu casa Que no es mi casa Que es la tuya Hay gente Hay muchos suscriptores Vale Que me han comentado No sé sinceramente Y de verdad Os lo digo de corazón Porque sabéis Que no veo vídeos de nadie Pero Hay algunos suscriptores Y de hecho Lo podéis ver por los comentarios Que me ha dicho Que el padre de Mulan O Mulan Como la queráis llamar Es el que está aquí dentro Y que es un zombie La verdad Me encantaría muchísimo Antes de que termine este evento Poder verlo Me encantaría Y de verdad Me molaría Que fuese como por ejemplo El ciego Un boss Vale Que tengamos que hacer un boss Para completar un evento Y que consigamos algo chulo O lo que sea Molaría un montón Que al final de cada evento Pues tengamos Un jefe Que pasarnos Todavía nos queda Lo que viene Vale Para poder Digamos Conseguir Los zapatos Vale Pero bueno Vamos a llevarnos lo que podamos No pienso dejar nada de esto aquí Porque bueno Esto lo voy a dejar aquí Vale Eso se va a quedar ahí Y me voy a llevar Esto Vale Y ahí yo luego vengo por lo de los demás Queda una hora nada más Para que vuelva otra vez La oleada de zombies Y me ha roto esta pared Voy a arreglarla enseguidas Vale Para luego no volverme loco Eh Reparando ahí Cuando tenga varias rotas Y no la voy a ir haciendo el tirón Uy Que me ha salido Vale La reparamos Y ala Ahí se queda reparada Aún me queda Vale gente Me quedan muchas cosas por hacer en casa Vale Como por ejemplo Mejorar esta parte Y ya luego empezarme a centrar En la parte de dentro Ya les digo que me queda Muchísima madera todavía Por talar Pero sobre todo Roble Mucho roble Y esto es lo que os dije Vale Esta es la parte Que ya empecé a mejorar A nivel 3 Y ahora cuando acabe el evento Que ya tenga Un poquito más de tiempo Para centrarme en el farmeo Pues Farmearemos Sin tino Hey Que pasa Vale vamos Oh Interesante Vale pues vamos a casa A buscar lo que le hace falta Al comerciante Estoy viendo la hora esta Que me queda Para que entren los zombies A casa Y monten su super fiesta Pero bueno Vamos a ver si salimos Antes de que lleguen Porque no tengo ganas De que me estropeen las paredes Que ya de verdad Bastante me está costando Entre el trabajo y todo Empezar a subir las paredes De nivel Para que ahora Vengan los locos estos A romper la tora Voy a llevarme esto Que es lo que me queda aquí Porque luego me empiezan a decir Sajón Que no te llevaste todo Que no se que Que vete a buscarlo Vale Vamos primero a llevarnos esto Vale Antes de ir al comerciante Porque luego van a empezar eso Vale A decirme ese tipo de cosas Pero aquí está Vale No os preocupéis ¿Qué tendrá para nosotros? ¿Se habrá extinguido las escopetas? ¿O no se habrán extinguido? ¡Menos mal! Una escopeta Vuelve la suerte de la escopeta Gente ¿Recordáis que antes me salía Cada dos por tres? Hace un montón de tiempo Que ya no me sale escopeta La gasté toda Cuando el grande Cuando maté al grande Eh Gasté todas las que tenía Y ahora no me ha salido más Esa es la primera Que me sale después de todo eso Vale Aquí viene este flipao Toma 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 Uy Ya le iba a dar a este también Pero bueno Al final alcanza este Toma Y toma Ala A pastar todo el mundo aquí Lo sabía Es que lo sabía Listo Ahora sí Vamos a abrirlo con tranquilidad Y vamos a ver que tiene aquí Me imagino que tendrá O una masa O una sierra ¿No jugamos? Pues menos mal que no nos hemos jugado nada La verdad Me he gastado Eh Puntos Vale O sea esto En comprar energía Pero bueno Digo me apetece Que mi personaje vaya en la moto El pobre siempre va corriendo De un lado al otro Y bueno Gasto combustible Que en total tenemos bastante Y voy en la moto tíos Bueno Adiós Me equivoqué Perdón Eh Aquí Bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Sinceramente espero haberles entretenido Sinceramente espero que hayáis pasado un buen rato Espero Que los minutos que haya durado este vídeo Les haya entretenido De verdad gente De corazón Suscríbete si no estás suscrito No cuesta absolutamente nada Y activa esa campanita Que tantos problemas Le da a todo el mundo Lo dicho Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós En este juego de la vida No hay lugar para el descanso Un nuevo día Para disparar al blanco Otro barranco Que esquivar otra derrota Vuelan gaviotas Anunciando tu quebranto El cielo un manto De estrellas por alcanzar Para llegar El primer paso es empezar Si no hay